Así, para estrategia en Pagadiarios en Bogotá. Visibilidad estadística y servicios sociales para la igualdad de oportunidades. Estamos en el Centro Amar de los Mártires. En nuestro operativo en Pagadiarios, en integración social, tenemos una oferta que se activa de forma inmediata, es decir, en simultánea, conforme vamos entrando con la encuesta que lidera Planeación Distrital. Para nosotros, una de las prioridades en esa oferta inmediata son los niños, niñas y adolescentes. Y el Centro Amar es el servicio más importante en ese sentido. Todos los niños que encontremos en los inquilinatos tipo Pagadiarios, los vamos a ir trayendo o los vamos a invitar, hablamos con sus padres, para que los traigan al Centro Amar. Aquí van a estar en un espacio seguro, van a tener ayudas pedagógicas, juegos, van a poder ser atendidos en contra jornada, con suplemento nutricional. Todos los niños que están aquí están seguros. Si logramos traer niños de los inquilinatos tipo Pagadiario acá, los vamos a tener seguros, atendidos en contra jornada, los vamos a direccionar al colegio, en caso de que estén escolarizados, o a jardín infantil en caso de que no tengan. Llevamos 30. En apenas dos jornadas de trabajo, ya tenemos 30 inscripciones en Centro Amar y Centro Abrazar, que es especializado en migrantes. Y más o menos 10 grupos dirigidos a la Secretaría de Educación por desescolarización en la estrategia de búsqueda activa que también estamos haciendo acá. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro componente de acceso a oferta social de la población que vive en inquilinatos tipo Pagadiario. Bogotá. Mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.